Bueno, vámonos con otras cosas y vámonos con la perla negra de hoy. Dos aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, y quiero subrayarlo, la Fiscalía Anticorrupción, un puesto que pensamos requiere rigor, honestidad a toda prueba. Bueno, estos dos candidatos iban a comparecer hoy ante el Senado. Entregaron como parte de los requisitos unos ensayos. El problema es que los ensayos eran casi idénticos. Es decir, o uno le plagió o le copió el trabajo a otro, o los dos lo sacaron de alguna otra parte. Ambos, confrontados con este hallazgo de su plagio, declinaron continuar con el proceso. Dos de los 29 aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, demostraron que, o saben trabajar muy bien en equipo, o de plano, su pensamiento es muy similar. A los senadores les bastó echar un ojo a la primera página de sus ensayos, para descubrir el plagio. Tiene que ver con una similitud muy específica en cuanto a la redacción de ambos ensayos. Al menos el 90% del ensayo es idéntico. En algunos párrafos solo cambian la primera frase, citan los mismos artículos de la Constitución, parafrasean contenidos de la misma tesis, y hasta coinciden en sus puntos de vista. Lo anteriormente expuesto es, en mi muy particular punto de vista, una forma de corrupción de la ley, por los siguientes argumentos. El aspirante a anticorrupción, Braulio Robles Úñiga, fue notificado poco antes de su comparecencia, por lo que decidió abstenerse de participar, mientras que Angélica Palacios simplemente no acudió a la cita. Creo que es una vergüenza y un reflejo del contexto de impugnidad, en que estas cosas pueden suceder sin que haya consecuencias, sin que haya castigos, sin que haya una sanción social, y nos parece el camino más fácil. Increíble, la verdad, increíble.